Tanquistas de 16 países, entre ellos venezolanos y cubanos, compiten estos días en un polígono militar a las afueras de Moscú en los Juegos Internacionales Militares Army 2019, que cumple en este año su quinta edición. Los protagonistas de las carreras son los tanques T-72 de fabricación rusa, pintados con diferentes colores para diferenciar unos equipos nacionales de nosotros. Y la prueba estrella es el viatlón, que consiste en carreras de tanques con obstáculos, combinadas con tiro a distintos blancos, que permiten a las tripulaciones exhibir su maestría en el manejo de los blindados. La competencia se estructura en tres etapas, carreras individuales, semifinal de relevos y final de relevos. Como si se tratara de una carrera de bólidos, una sirena hace las veces de cañonazo de salida para la carrera que transcurre a través de una pista de tierra con obstáculos, desde montículos hasta fosos de agua, con un teatro de operaciones real. Durante la primera jornada de las semifinales, celebrada el pasado sábado en el polígono de tanques de Alávino a las afueras de la capital rusa, se enfrentaron las tripulaciones de China, Kazajistán, Azerbaiyán y Serbia.